Buenos días, buenos días, buenos días, mi gente, felicidades por estar conectados a esta teleconferencia del día de hoy. La verdad es que estamos extremadamente felices y agradecidos. Saludos a todos los que se están conectando. Veo aquí gente desde Tijuana, Baja California, desde Querétaro, Pachuca. Saludos, saludos a todos los líderes que se están conectando de diferentes partes del mundo. Segundo, vamos a asegurarnos de que le estés promoviendo esta llamada a toda tu organización, porque realmente van a ser 15 minutos de liderazgo puro e intenso. Si no quieres desarrollarte como un líder de primer nivel, no es mandatorio que estés en esta llamada. Pero si tu intención es realmente desarrollarte como un líder de alto rendimiento, de primer nivel, de clase mundial, de clase mundial, perdón, asegúrate de prestar la máxima atención por los próximos 15 minutitos. Mi gente, estamos en el inicio de una revolución, de un momento histórico. No estamos comenzando un negocio. Escúchame bien, no estamos comenzando un negocio. Estamos comenzando un movimiento. Y tú tienes la oportunidad de ser partícipe, de ser protagonista de este movimiento empresarial latino que quedará en los libros de historia. Estamos en el inicio de una plataforma donde ayudaremos a miles, escuchen esto, a miles de latinos a realmente conseguir libertad financiera. Estamos en el inicio de un movimiento que podrá romper cadenas de pobreza, de miseria, de escasez, que muchos latinos vienen cargando en sus hombros por décadas y décadas. Y tú tienes la bendición de poder ser parte de este gran movimiento. Así que, si tú quieres desarrollarte como un líder, si quieres que alguna persona en tu organización se convierta también en un líder de clase mundial, rápidamente mándales un mensaje y asegúrate de que estén conectados. Saludos, Dani, también de San Bernardino, California. Saludos a todas las personas que se están conectando. Damas y caballeros, solamente el estar posicionado en este momento histórico no te garantiza el éxito. Quiero que escuchen muy bien esto. El posicionamiento no garantiza el éxito. El tiempo en el cual tú te enteras de esta gran oportunidad no te garantiza el éxito. Sí te da una ventaja injusta, como me gusta llamarle a mí. Porque la realidad es que la oportunidad no va a ser la misma 10 años comparada con la que tenemos ahorita. Realmente no. Obviamente sí va a haber una oportunidad. Obviamente sí van a haber personas que van a entrar 10, 15, 20 años después de este lanzamiento oficial y que se van a ser millonarios. Pero los que están entrando ahorita, escúchenme bien, no se van a ser millonarios. Van a crear fortunas. Fortunas, mi gente. Fortunas. Y ya gente en la primera semana se ganó 10 mil, 15 mil, 20 mil, 40 mil, 80 mil dólares. Imagínate lo que van a ser su primer mes, su primer año, su primera década. Ahora, si tú realmente quieres ser parte de este movimiento, no es solamente el posicionamiento, es el desarrollo de liderazgo que tú tengas. Te saluda Daniel Camero. Hoy me toca desde la bella ciudad de Nueva Jersey. Aquí estoy con la gran líder Ada Ortiz. Esta noche tendremos un gran evento con el señor Luis Venturi, el señor César Muñoz. Así que si tú tienes gente en Nueva Jersey, Nueva York, en el noreste de los Estados Unidos, asegúrate de mandarlos porque hoy esto estará candela, a puro fuego. Asegúrate de mandar a toda tu gente porque realmente va a estar impresionante, mi gente. Y yo quería tocar rápidamente ese tema de liderazgo porque yo creo que es lo más importante. Todos han escuchado al señor John Maxwell decir, todo sube o cae basado en el liderazgo. Toda organización, toda asociación, todo grupo de personas crece o perece por el liderazgo. Si tú me muestras una iglesia exitosa, si tú me muestras una empresa exitosa, si tú me muestras un negocio exitoso, si tú me muestras una asociación, una organización de personas exitosa, yo te mostraré un buen líder. La velocidad del equipo es determinada por la velocidad del líder. La producción del equipo es determinada por el nivel de liderazgo de la persona que dirige la organización. Entonces, de una vez por todas, tenemos que entender que si tú quieres subir tu cheque, tienes que subir tu liderazgo. Si tú quieres que tu negocio crezca, tienes que hacer crecer tu liderazgo. Ahora, ¿qué es realmente liderazgo, damas y caballeros? Sí, liderazgo es influencia. Sin embargo, liderazgo también es responsabilidad. Liderazgo es un sentido de pertenencia. Liderazgo es tomar la decisión de que tú vas a hacer lo que sea necesario para que esta empresa crezca, para que este negocio se desarrolle como un negocio de primer nivel y para que seamos la empresa más admirada de todo el mundo. El líder, damas y caballeros, toma la responsabilidad del negocio. El líder toma la responsabilidad de su mercado. El líder toma la responsabilidad de su resultado. El líder toma la responsabilidad de la empresa. Jóvenes, si ustedes y si mi persona queremos desarrollar una carrera exitosa en esta empresa, tenemos que desarrollarnos como líderes. Sí, tenemos que ser buenos seguidores y tenemos que seguir al líder correcto. Sin embargo, tú también tienes que desarrollarte como un líder para que también sirvas como ejemplo para esas personas que están detrás de ti. Dice el gran sabio de liderazgo, John Maxwell, que si nadie te está siguiendo, realmente no estás ejerciendo un rol de liderazgo. Solamente estás tomando una caminata, estás paseando. Y mi llamado al día de hoy es que no tomes una caminata, no salgas a pasear. Desarrolla un liderazgo. Que la gente te siga por lo que eres, por tu mentalidad, por tu sentido de pertenencia y por la decisión que has tomado de tomar responsabilidad de esta empresa. Por ejemplo, estamos desarrollando ahorita varios eventos en diferentes ciudades de Latinoamérica, de México y de Estados Unidos. Y qué admiración y qué respeto a todas las personas que han tomado liderazgo en su ciudad y han tomado responsabilidad de los eventos. Tú eres el que tiene que tomar la decisión de que yo soy el líder, de que yo soy el dueño de iBoomerang. Estaba ayer sonando con un grupo de personas aquí en Nueva Jersey preparándonos para el gran evento de esta noche. Y les comentaba que la actitud que ellos tienen que tener hoy día en el evento es, yo soy dueño de iBoomerang. Pero, iBoomerang me pertenece a mí, no con arrogancia, no con una mala actitud, no mirando a los demás por encima del hombro, no, para nada. Más bien con una actitud de servidumbre, con una actitud de poder ayudar, de poder apoyar, con una actitud de poder realmente servir. Pero la actitud que tú y yo tenemos que tener día con día es, yo soy dueño de iBoomerang. La imagen y los resultados de iBoomerang dependen de mí. Yo voy a tomar esto como si fuera mi empresa. Y una vez tras otra, el señor Holton Box nos ha llamado a la acción de que iBoomerang no es de él. Que él solamente es un discípulo que está pastoreando este gran movimiento. Él dice que tú tienes que adueñarte de iBoomerang. Tú eres el que tienes que tomar responsabilidad por iBoomerang en tu ciudad, en tu estado. Sí, hay diferentes líderes en diferentes ciudades. Wow, estuvimos en Los Ángeles, California, con el señor Héctor Jiménez y diferentes líderes del mercado. La señora Miriam Gramajo, que también hicieron un gran trabajo en el evento. Estuvimos en el norte de California con los grandes líderes Pablo y Rick Guavila. Ayer estuvimos, dama y caballero, en Houston, Texas, con el gran líder Ignacio Villaseñor, en Dallas, con los grandes líderes Andrea y Raúl Castillo. Ayer estuvimos en Chicago con diferentes líderes, con el señor Luis Ventura y el señor César Muñoz. Hoy estamos aquí con la señora Ada Ortez. Mañana en Atlanta con el señor Sebastián Rubio, la señorita Talita Camero. Dama y caballero, hay muchos muy buenos líderes en diferentes partes del mundo y diferentes ciudades. Ahora, eso no quiere decir que tú no hagas nada, no. Tú tienes que comunicarte con esas personas y tú tienes que comentarles, cuéntame, ¿cómo los puedo apoyar? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo yo puedo hacer que este evento sea mejor? ¿Cómo yo puedo colaborar en el mercado? ¿Cómo yo puedo ayudar a mi empresa a que crezca de manera excelente? Y siempre hemos estado haciendo un llamado a la excelencia. Ya basta de la mediocridad. Ya basta de hacer las cosas a la mitad. Ya basta de no realmente demostrar la excelencia con la cual los latinos podemos trabajar. Ya basta de no hacer las cosas como tienen que ser. Llegó la hora, mi gente, de que demostremos qué podemos hacer los latinos. Llegó la hora de que mostremos el mejor nivel de calidad, los mejores niveles de eventos, el mejor nivel de liderazgo, el mejor nivel de influencia, la mejor actitud. Llegó la hora de que los latinos demostremos realmente de qué estamos hechos. Pero para eso, ¿qué tenemos que ejercer? Liderazgo. Para eso tenemos que desarrollar un sentido de pertenencia. Para eso tienes que adueñarte de tu empresa. Para eso tú realmente tienes que decir, Ay, Boomerang es mío y el crecimiento de Boomerang depende de mí. Y el crecimiento de Boomerang en mi país, en mi estado, en mi ciudad, depende de mí. Por eso yo tomaré responsabilidad. Por eso yo me encargaré y ayudaré en los eventos. Por eso yo serviré. Por eso yo daré lo mejor de mí. Yo estoy apasionado, yo estoy obsesionado por un libro. Discúlpenme, no quise decir libro. Por una obra de arte. Por una obra de arte que se llama, y espero que la estén notando, esta obra de arte, este trabajo que será histórico para el mundo entero, se llama La Llave Maestra de la Riqueza. El libro que impactó la vida del señor Holton Box. La Llave Maestra de la Riqueza. Y obviamente, otros libros de Napoleon Hill, como Las Leyes del Éxito, como Piense y Ágase Rico, hablan de una regla, de una ley que gobierna, las leyes que gobiernan el éxito, dame y caballero. Y esa ley se llama La Ley de Dar la Milla Extra. La Ley de Dar la Milla Extra. Y yo soy un vivo ejemplo de lo que puede ser La Milla Extra por ti. Yo no sé si de repente me has conocido, pero durante esta carrera de seis, casi siete años en Network Marketing, me he comprometido por un reto que te da Las Leyes del Éxito, de practicar y predicar lo que hacen los beneficios de La Ley de la Milla Extra. Es una ley que gobierna el éxito y las leyes universales no se pueden quebrar, solamente se pueden confirmar. Dígame y caballero, esta ley universal de éxito, la Ley de la Milla Extra, te garantiza y dice que por lo que no te pagan, pero que lo haces de buena voluntad y con buena actitud, al final te terminarán pagando más de lo que por sí te pagan. Y vuelvo y repito eso para que nos aseguremos de que quede claro y que lo hayas entendido. Si tú brindas de tu tiempo, si tú ayudas a la gente con buen corazón, con buen corazón, con buena actitud, y si tú realmente haces lo mejor de ti, te terminarán pagando más por eso, dice el libro, que por lo que realmente te están pagando. ¿Por qué? Dice el mismo señor Holton Box, en los diferentes eventos que hemos estado, hay una cuenta de banco universal, espiritual, que Banco de América no conoce nada de esa cuenta, o el Fargo no conoce nada de esa cuenta, pero que por cada buen hecho, que por cada buena actitud, que por cada buena cosa que tú haces, vas haciendo un depósito, vas haciendo un depósito, y siempre Dios, el Todopoderoso, el Creador, te lo va pagando en creces, multiplicado por mil. Entonces, esa es la filosofía que tú y yo, como grupo de líderes de iBoomerang, tenemos que practicar, tenemos que practicar esa milla extra, tenemos que practicar siempre dando lo mejor de nosotros, tenemos que practicar el hábito de trabajar con excelencia, tenemos que practicar, damas y caballeros, ser los mejores líderes, actuar con integridad, con principios, con valores, realmente con un amor sincero por la persona, dando lo mejor de nosotros, sirviendo siempre que podamos servir, acuérdate que a mayor nivel de liderazgo, mayor nivel de servidumbre, un líder no es foto, autógrafo y viaje, un líder es, voy a servir a la mayor cantidad de gente, para seguir soñando, para seguir creciendo, para seguir luchando por más sueños de mi hermosa comunidad latina, eso es lo que realmente hace un líder, así que esta mañana, yo te hago un llamado, a que te desarrolles como un líder, a que tome la responsabilidad, a que te amarres bien los zapatos, y te abroches el pantalón, y diga, yo tomo responsabilidad de mi mercado, yo tomo responsabilidad de mi ciudad, no con una mala actitud, no con envidia, no con pensamientos negativos, sino con armonía, trabajando en sinergia, con los otros líderes, que también tomen la misma actitud, porque si tenemos esa mente maestra, en cada ciudad, en cada estado, en cada país, a nivel global, en toda la empresa, dama y caballero, así realmente podremos hacer, lo que nunca antes se ha hecho, en esta industria, firmenlo, y recuérdense de estas palabras, de estamos desarrollando, la empresa más admirada de todo el mundo, en la historia del network marketing, si vamos a superar, lo que muchas otras empresas, han hecho, y de repente, tú has escuchado eso, pero nunca lo has escuchado, de la boca del mismísimo, Holton Box, y si de repente, lo has escuchado antes, pero nunca se ha estado generando, lo que se está generando hoy en día, que es una mente maestra, que es un grupo de líderes, preparados, con centenares de años de experiencia, todos combinados, decidiendo trabajar juntos, en armonía, con una misma visión, de construir la empresa, de network marketing, más grande, y más admirada, de todo el mundo, así que si tú estás conectado, en esta llamada, vuelvo y te repito, eres un bendecido, una bendecida, un privilegiado, y damas y caballeros, eres realmente afortunada, y afortunado, pero si quieres ser protagonista, tienes que, desarrollarte, como un líder, tienes que, tomar responsabilidad, tienes que, tomar el toro por los cuernos, tomar autonomía, y control de tu empresa, de tu mercado, damas y caballeros, no cabe duda, que estamos en la mejor empresa, damas y caballeros, tenemos que hacer, lo que tengamos que hacer, para que tu ciudad brille, para que tu ciudad crezca, pero para eso, hay que desarrollar, liderazgo, hay que desarrollar, armonía, como dice el gran empresario, Hanoi Dricks, primero la unión, después el volumen, primero la unión, después el volumen, son palabras simples, pero a la vez poderosas, primero la unión, después el volumen, el líder de esta empresa, se adueña de su empresa, se adueña, y se responsabiliza, del crecimiento, y la armonía, de su mercado, y estamos haciendo, un llamado, a todos los latinos, en diferentes rincones, del mundo, que ahora si, nos desarrollemos, como líderes, de primer nivel, damas y caballeros, asegúrate, que hoy, tu practiques eso, que hoy, tu le prediques, a tu organización, sobre el liderazgo, y como tenemos, que aumentar, nuestro nivel, de responsabilidad, nuestro nivel, de autonomía, como nos tenemos, que tener sentido, de pertenencia, con este hermoso movimiento, y protegerlo, y cuidarlo, y hacerlo crecer, como nunca antes, nada ha crecido, así que, me despido, de la bella ciudad, de Nueva Jersey, listo para un gran evento, esta noche, asegúrese, de seguir promoviendo, si estás en Nueva Jersey, asegúrate, de promover, como nunca has promovido, estamos ya, a unas siete horas, del gran evento, esta noche, dale con todo, hasta el último minuto, hasta el último segundo, con más pasión, con más energía, con más enfoque, si conoces gente, en Nueva Jersey, llámalas, y diles, damas y caballeros, Manuel, María, José, esta noche, tendrá lugar, en Nueva Jersey, el evento, de lanzamiento, de la empresa más grande, en la historia, del network marketing, no te lo puedes perder, tienes que estar ahí presente, si conoces gente, en Atlanta, dale con todo, hasta el último segundo, estamos ya casi, 34 horas, del gran evento, en Atlanta, Georgia, damas y caballeros, también el sábado, en la mañana, en Atlanta, tendremos un gran super sábado, si conoces gente, en Atlanta, mándalos a los eventos, el sábado estaremos en Orlando, el domingo estaremos en Tampa, creo que el lunes estaremos, en Miami, y en diferentes ciudades de México, y en diferentes ciudades de Estados Unidos, y de Latinoamérica, seguimos creciendo, ponte en contacto, con los diferentes chats, con los diferentes grupos, con los diferentes líderes, para que sepas, a dónde vamos a estar presente, a promover, como nunca antes hemos promovido, porque tenemos una oportunidad, que nunca hemos tenido, les saludo, aquí Daniel Camero, junto a la señorita Adortes, desde Nueva Jersey, felicidades, por haberse conectado mañana, por el mismo canal, por la misma hora, conecta toda la gente, de tu equipo, y haremos historia, que tengan feliz noche, y a luchar, por nuestro éxito mi gente, que pasen, perdón, excelente día, excelente día, hasta luego, se les quiere mucho, y bendiciones. ¡Gracias!